Estas charlas de fútbol y hoy vamos a hacer el Arsenal de Miguel Quintana. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de charlas de fútbol. Lo que solemos decir, suscribiros, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de todos los vídeos que vamos subiendo cada día al canal de charlas de fútbol. Y hoy retomamos una sección que ya han hecho gente como por ejemplo Rodrigo Faez, que hice yo haciendo la Roma. Rodrigo hizo el Manchester City. Y hoy hemos traído a un queridísimo amigo como es Miguel Quintana para que haga su Arsenal. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas Guille. ¿Qué tal desde la distancia? Sí, bueno, esta cuarentena se lleva como se puede, pero hay que ser positivo. Hay que ser positivo, pero lo que no sé es si tú has sido muy positivo que se diga con el Arsenal. Sí, de hecho yo creo que igual me he pasado de positivo porque he comenzado a vender, a comprar, a reconstruir. Yo me he puesto el objetivo, Guille, de hacer feliz a Mikel Arteta. De meterme en la cabeza de Mikel Arteta y ver qué equipo querría dirigir y no tanto qué equipo va a dirigir. Porque creo que es un Arsenal un poco... no demasiado realista, Guille, no te voy a engañar. No me fío mucho de tu criterio, pero primero vamos a explicar qué es lo que vas a hacer. Lo primero vas a hacer ventas del Arsenal, de la plantilla actual. Luego harás fichajes y después un once titular que podría tener el Arsenal de Mikel Arteta, sugestionado evidentemente por Miguel Quintana. Perfecto. Yo, Guille, igual que hizo Rodri Faez, he hecho cuentas de lo que ha invertido el Arsenal en los últimos mercados de verano, en los últimos cinco. Ha invertido, digamos, en balance neto, es decir, ingresos menos gastos, 300 millones. 300 entre cinco temporadas, digamos, que sale la media, 60 millones invertidos por temporada. Así que cuento con esa cifra para empezar, ¿vale? Y luego decido vender... bueno, aquí va a haber una reforma, Guille, del puesto de central curioso. Socrates por 18 millones, David Luiz por 15, estos son precios Transfer Market, hay que recordarlo, Guille, porque nadie se cree que podamos vender a David Luiz por 15 millones a estas alturas de la película. O sea, ni a China cuando podían pagarlo. Mustafi otros 15 millones, Granís Saka 30 millones, vaya negocio acabo de hacer, Guille. Mesut Ozil, 22, a pesar de que ahora está contando con el Mikel Arteta. Y ahora viene lo traumático, lo impresionante, lo que va a provocar que en el Emirates Stadium me quieran asesinar. Vendo a Nicolás Pepe por 70 millones, prácticamente lo que costó, y vendo a Lacazette, que no estaba contando demasiado para Arteta, por 60 millones. Total, tengo 290 millones para reconstruir este equipo, Guille. Y ahora mismo tienes 290 millones en tu casa, en una habitación, precisamente, ¿no? De hecho, no quepo, no quepo, tengo todas las habitaciones ocupadas con dinero. He de decirte que me ha impresionado muchísimo lo de Lacazette y Nicolás Pepe. Te compro por completo lo de los defensas, porque yo creo que hay que hacer una reconstrucción, pero me ha sorprendido. Pero es que pienso en Arteta, en lo que nosotros entendemos que es el fútbol que le gusta a Arteta, claro, porque tampoco le conocemos demasiado, van pocos partidos. Y Pepe me encaja poco, Pepe me encaja poco. Y Lacazette es que viene siendo suplente. Entonces, había jugadores en el mercado que podían ser interesantes para el Arsenal. La verdad te los voy a decir. He pensado mucho en el tipo de futbolista al que debe aspirar el Arsenal, al que debe aspirar para crecer, para mejorar, para desarrollarse. Y, sinceramente, creo que vas a comprar mi negocio, ¿eh? Lo vas a comprar. Hay uno del Tottenham, Guille. Bueno, 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 veo que me vas a sangrar a algún jugador del Tottenham. Miguel, esto no me gusta. Venga, dale, dale, dale. Perfecto, vamos a sacar la chequera y voy a empezar por el puesto de central. Curiosamente, creo que en este, no en este mercado a lo mejor, pero en estos 2-3 años se van a mover centrales que podrían ser muy interesantes para Miquel Arteta. Había pensado en Guben Díaz, el central del Benfica, pero al final me voy a quedar con Dayot Upamecano, pagando 50 millonazos, aquí no ahorramos. Y luego con Sojunku, el central turco del Leicester City, que también me encanta mucho. Uno perfil derecho, otro perfil izquierdo. Los dos sacan muy bien la pelota jugada. Los dos son muy inteligentes y tienen mucha calidad física. Sojunku me pega más como líder. Upamecano más como futbolista de meter la pierna y anticipar. Sería mi pareja de centrales y creo que ellos dos, junto a Saliba, luego lo vamos a ver en el once ideal, harían una pareja de centrales como la que el Arsenal lleva muchos años sin tener básicamente desde que estaban Sol Campbell y Colo Ture. Y de hecho hay que decir que Saliba en algún momento ha jugado en banda derecha como lateral. Esto también activaría la opción de tres centrales, que luego comentaremos. Yo creo que, ya digo, entre estos nombres, Upamecano, Sojunku, Guben Díaz, el Arsenal tendría que pescar algo porque esto de gastarse 10 millones en centrales de un nivel secundario me parece que ya no funciona, Guille. Vamos a ver en el centro del campo porque aquí también he aprovechado un par de oportunidades de mercado, sobre todo por Transfer Market, Guille, porque creo que estos dos jugadores cuestan más dinero de lo que vamos a pagar. Pero bueno, tú me has puesto las reglas y yo me he adaptado. Yo soy aquí un fiel devoto de los criterios de charlas de fútbol. Vamos a fichar para el centro del campo a Guben Neves, el centrocampista de los Wolves, un futbolista que yo creo que tiene que dar el salto ya. Y luego también, lo siento, Guille, a Gio Lochelso. No sé si como media punta, no sé si como interior, pero esto de que valga 50 millones, que más o menos es lo que pagó el Tottenham al Betis recientemente, ¿no? Porque era una cesión con una opción de compra más o menos obligatoria y demás. Yo creo que esos dos jugadores, junto a Torreira, es que cambian muchas cosas. Y además es que creo que son muy complementarios. O sea, visualiza un Guben Neves de mediocentro, de rellista, con Torreira de interior de estos trabajadores al lado y Gio Lochelso moviéndose por delante, siendo lo que Mesut Ozil ni ha sido ni va a poder ser, por mucho que trabaje mi carteta. Y yo sinceramente querría ver a este Arsenal, ¿eh? Compraría entradas. Sí, además sumas un jugador que construye la jugada como es Guben Neves y luego un dinamizador, en este caso yo gane en Lochelso, que en el Tottenham también te puede funcionar de media punta, como también te puede funcionar de interior, según quieras mover el sistema. Un jugador similar al que vimos en el Real Betis, un media punta que te sepa construir la jugada, que sepa romper líneas, que sepa mover al equipo en tres cuartos. Lo vimos en el Betis y ahora, para este Arsenal de Miquel Arteta, sugestionado por Miguel Quintana, también te puede funcionar por completo, sí, sí. Totalmente, sobre todo porque lo está buscando Conocil, Conceballos un poquito más atrás, pero yo creo que Lochelso es lo que tú dices, es que es un jugador que te la viene a recibir de los pies de Torreira o de Rubén Neves y luego te va arriba, te lleva la pelota, queda las bandas y además es que Guille he fichado a un acompañante que le vendría muy bien, a Giro Lochelso, para fomentar la movilidad y el intercambio de posiciones. Hay un jugador, vamos a pasar a la banda, a mi motivo para vender a Nicolás Pepe, que juega en el AZ Almak, que tiene un valor en Transfer Market de 20 millones de euros, y esto seguramente sí que sea próximo a la realidad, y que se llama Calvin Stengs. Es un jugador que me encanta, un zurdito, de cabeza levantada, creativo, con mucha visión, con un gran último pase, que no es exactamente un extremo, porque empieza en banda derecha pero se va para adentro, sino que más bien es un media punta, un jugador con mucha calidad, con mucha creatividad, un jugador de estos, Guille, de los de Arsenal, ¿no? Del Arsenal de Wenger, un jugador que tiene buen toque, que tiene visión, que tiene calidad para asociarse, que entiende el juego, partiendo desde banda derecha yo le colocaría, dejando el carril para Bellerín, y a mí es un jugador, uno de estos futbolistas, que todavía no está en una de las grandes ligas, pero que creo que en cuanto fiche, mucha gente le va a descubrir, y a mucha gente le va a encantar. Bueno, en ese costado derecho has abaratado bastante el precio, con Calvin Stengs, en este caso has vendido a Nicolás Pepe por mucho mayor valor, y ahora tienes un jugador joven, de la AZ Almak, que te puede funcionar por ese carril, ese perfil, pero bueno, analízalo un poquito más para la gente que no lo conozca. No es exactamente una comparación directa, ¿eh? Pero me recuerdan algunas cosas a Martin Odegaard. Odegaard que en Holanda jugaba también en banda derecha, que tiene muy buen último pase, que siempre jugaba con la cabeza levantada, que se mueve bien sin balón, es un jugador que me encajaría, ya digo más que Nicolás Pepe, porque al final Pepe es un... es un panzer, ¿no? Es de coger la pelota y arrancar vertical, 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 tiene mucho gol, Calvin Stengs no lo tiene tanto, pero es que para eso vamos a colocar o vamos a fichar a un delantero. Guille, me sobran 80 millones. ¿Tú te hueles a quién voy a fichar? Pues no tengo ni repajolera idea, Miguel, no tengo ni idea, la verdad. Había pensado en uno de la Bundesliga, en Timo Werner, pero como suele empezar por banda izquierda y ahí tenemos a Pierre-Emerick Aubameyang, he pensado en un delantero del Calcio. Lautaro Martínez, Guille, Lautaro. O sea, un tipo de delantero que se entiende muy bien con los que juegan de media puntas, porque juega muy bien de espaldas, ya lo vimos en la Copa América con Messi, por ejemplo, creo que se entendería muy bien con Giro Lo Celso, es paisano, también con Calvin Stengs, que muchas veces se entendería muy bien con Pierre-Emerick Aubameyang, tiene mucho gol, puede jugar con otro punta como estamos viendo en el Inter de Lukaku, creo que sí que vale 80 millones e incluso seguramente valga algo más en la realidad, seguramente si sale del Inter de Conte sea por 100, 110 millones, pero el caso es que constaba o tiene ese valor en Transfermarket y a mí me parece el prototipo de delantero más completo seguramente del fútbol actual. Haaland es muy bueno en unas cosas, Mbappé es muy bueno en otras, Timo Werner también en otras, digamos que hay un poquito de todo. No creo que Lautaro sea el mejor, pero sí que creo que es el más completo y de verdad es que confío mucho en él. Yo siempre digo que si el Barcelona buscase simplemente un sustituto para Luis Suárez, podría ser Lautaro, así que si el Arsenal se adelanta al Barça, pues fíjate lo que te digo. Pues no me lo esperaba para nada Miguel y he de decirte que me gusta mucho el fichaje, que me parece muy idóneo para lo que quieras plantear, para lo que quieres plantear para en este caso Mikel Arteta y he de decirte que estás generando unas sensaciones que no me están gustando porque me está gustando demasiado este Arsenal. Y ya sabes que yo soy muy seguidor del Tottenham, me has quitado un jugador como el Ochenso y encima me pones una propuesta de tal calado que, ojo, me está gustando y esto no me mola mucho. A mí me suena demasiado bien, de verdad, es que me compraría el abono del Arsenal si hiciese este equipo porque ya si te parece Guille pasamos a lo que sería el once, con Berle no en portería, creo que es un portero del nivel Arsenal, incluso un poquito por encima de lo que estamos viendo ahora mismo del conjunto Ganner. Luego he dibujado una defensa de cuatro, pero ya te digo que con Saliba, con Upamecano y con Sojunku, la opción de jugar con tres atrás siempre está y creo que los equipos modernos tienen que tener, para empezar, tres muy buenos centrales, creo que se ve siempre, o sea, el Barcelona con un Titi, el Madrid con Militao, el City tiene ese problema y ya lo hemos visto, creo que eso es importante, pero vamos, dibujaría línea de cuatro con Bellerín de lateral derecho, con Upamecano y Sojunku como pareja de centrales y luego confiaría en el lateral izquierdo, aunque está Tierney, que fichó este pasado verano, porque creo que esos fueron 20 millones desde Celtic, creo que Saka, que ha, digamos, despuntado en estos últimos partidos, tiene muy buena pinta y que, por tanto, dos carrileros largos como él y Bellerín encajarían muy bien. En principio he dibujado un 4-2-3-1, pero podría ser un 4-3-3 perfectamente, porque además hay que comentar los nombres de Genduzzi, de Mayland-Niles, está también el tema de Ceballos y si es otro año cedido, que no creo, pero oye, puestos a fantasear igual estaría bien. El caso, yo he dibujado una base de dos futbolistas, Torreira-Gubben-Neves, creo que es muy complementaria, solo veo un problema, que es el tema de la altura, parece una tontería, pero tener un centrocampista ahí que pueda manejar el juego directo muchas veces es importante, y luego una línea de tres media puntas, que es media puntas entre comillas, porque son perfiles diferentes, Calvin-Stengs empezando por banda derecha, Gio Lochelso como 10, ya digo, con total libertad, si Gio Lochelso se quiere venir al medio, se viene al medio, que se quiere crear una banda, que se caga una banda, que si se quiere ir a Stamford Bridge de visita, que se vaya a Stamford Bridge de visita, lo que él quiera. Y luego va Meján partiendo desde el sector izquierdo, que es como viene jugando, y como llega muy bien a gol. Y arriba, evidentemente, Lautaro Martínez, está también el nombre de Martinelli, está el nombre de Enquetiá, que está jugando en los últimos meses, pero yo creo que es el Lautaro Martínez creando espacio, viniéndose a zona de tres cuartos para liberar esa zona del centro, para que ataque Aubameyang, encajaría muy bien, y yo vería este Arsenal, hombre, no te voy a decir que compitiendo por el título el primer año, pero sí haciendo cosas bonitas y jugando muy bien. Aparte te quiero añadir con este once, que es un tipo de juego, un estilo que estás definiendo, que yo creo que también marca mucho lo que ha sido el Arsenal durante toda su trayectoria, porque se toma bastante como el Arsenal de Wenger, como una referencia, pero es que el Arsenal de Wenger quizás en su etapa final no era tan explosivo, dinamizador, tan juego de tres cuartos, tantas transiciones en esa línea precisamente, que a mí me parece que es recuperar esa esencia de juego que tanto gusta a la afición Gunner. Totalmente, además un equipo, porque yo creo que muchas veces, cuando hablamos del estilo del Arsenal, lo resumimos a tocar bien la pelota, pero al final era mucho más complejo. El Arsenal de los Invencibles era un Arsenal muy vertical, que llegaba muy bien por fuera, con Pires, que tenía incluso a José Antonio Reyes, que tenía a Titi Henry, que evidentemente es un jugador que ahora mismo el Arsenal no tiene a su alcance, pero era un equipo vertical, fuerte en el medio, y además luego, según fue evolucionando el equipo, ya en temporadas un poquito más complicadas, pero donde seguía jugando muy bien y estaba siempre en el top 4, veíamos un Arsenal que intercambiaba muchas veces posiciones. Yo imagino a este Arsenal con Calvin Steins, con Gio Lo Celso, con Lautaro, intercambiando un poquito posiciones y haciendo un fútbol dinámico, ¿no? Al final, ese Arsenal más pastoso, más espeso, nos cuesta verlo, pero claro, una cosa es tener eso y otra cosa es tener un Arsenal tan de contragolpe como el que pareció diseñar una Emery, ¿no? Con Pepe, con Lacassette, con Ovameyang. Yo he buscado un punto medio y ya digo que a mí me encaja mucho. Lo que no me encaja es que el Arsenal pudiese hacer este equipo, ya no solo por un tema de dinero, Guille, sino también porque evidentemente no va a entrar en Champions y claro, si no entras en Champions, ya no solo el dinero que pierdes, sino que los jugadores no te van a querer ir, ¿no? O sea, no veo a Lautaro Martínez, por desgracia, para el Arsenal, cambiando el Inter de Conte por el Arsenal, teniendo ofertas de otros equipos, ¿sabes? Oye, la verdad es que yo no lo veo porque va a tener muchos competidores y eso de poder jugar competiciones europeas yo creo que lo va a determinar bastante. Pero bueno, este es el Arsenal de Miguel Quintana y lo que solemos decir a todos nuestros invitados, que recomendamos muchísimo su canal porque la verdad es que merece mucho la pena el canal de Miguel Quintana. Abajo en la cajita de descripción tenéis no solamente su canal, sino sus redes sociales. Es un auténtico crack, es un amigo de charlas de fútbol y siempre es un placer tenerte aquí, Miguel. Muchísimas gracias a ti, Guille. Te daría un abrazo, pero creo que nos separan 50 kilómetros, así que dátelo a ti mismo. Otro abrazo para ti, Miguel. Lo dicho, suscribíos al canal de Miguel Quintana. Muchísimas gracias por haber hecho su Arsenal y a vosotros por ver cada uno de los vídeos que vamos subiendo a charlas de fútbol. Nos vemos próximamente. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!